Hoy, con Bunk y Andrea Gorlandi, vamos a hacer el reto de los penaltis. Bueno, muchachos, reto de penaltis en el día de hoy con los amigos de Bunk. Hay que explicar las puntuaciones. En las escuadras hay seis agujeros, ¿vale? Así como en un campo de Golf hay 18, pues aquí hay seis. Hay dos en medio y dos a los costados. En los costados, en las escuadras, son 15 puntos. Os veo un futuro en el mundo de la aviación, concretamente de azafatos. Las escuadras son 15 puntos. Abajo, en los lados, son cinco puntos. Y en medio son 10 puntos arriba y 5 abajo. O sea, todos los de abajo son 5. Y las escuadras son 15 y en medio arriba son 10. O sea, más fácil no puede ser, ¿vale? Hasta un niño de tres años lo entendería, ¿vale? Que me traiga un niño de tres años, pero no entendía absolutamente nada. Pero en todo caso, lo vamos a ver a la práctica, ¿vale? Cada uno tiene tres penaltis y el que sube más puntos, pues gana. Que en este caso, posiblemente sea yo, ¿vale? Venga, va, 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 va. La ha metido con en medio la de arriba. Está increíble. Pero, pero, ojo la seca, además, ¿eh? La olla seca. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Le ha dado al joven. Ya mira, ha ido dentro. Vale, vale, espera, espera, espera. ¡Ahora! ¡Ha traído la última! ¡Suéltame! ¡Dos! ¡Eres un autentico crecido! Cerquita de la escuadra ¿Cómo te gusta? Suave a la escuadra 3,71 interés anual Está mal, ¿eh? ¡Entra! ¡Cinco puntos! ¿Cinco? ¿Son cinco tiros? Sí, te quedan dos, ¿no? Venga, va ¿Logar a la... a la... al tobogadito? ¡Escurado! ¡Ha entrado, ha entrado! He entrado, ha entrado Bueno, con eso... Es mi último tiro a Nacho, pero... sabéis que le iba a pasarlo No, no, no... Confías o no? ¡Va, confías! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Quinte! ¡Quinte! ¡Quinte punta! ¡Era la mejor publicidad de la historia! O sea, el ringle de este hombre, de la bolsa. ¡Quinte punta! Jesús, vaya día, tío. Está siendo duro. La vejez, la edad, la realidad. A veces hay que abrazar la tisura. Mira, tengo que abrazar. Ya está, me quedo aquí. ¿Cuántos son esos? Cinco, cinco, five points. ¿Cuántos son esos, eh? El de las cuadras inter... No, nada. Mira, mira, que te vuelve. Te vuelve, te vuelve. Te vuelve, te vuelve. Y le pongo... No, 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 no. Está bien preparado. Tercer intento. ¿Cuánto lleva? Cinco. Cinco. ¡FUERA! ¡Nada! ¡No entro! No entro. ¿Quién sé cuál es? Cuarto. Cuarto, va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! No entro. No entro. ¡Vamos! No entro, no entro. No entro, no entro. Al medio. Pégale duro. Pégale duro arriba. Dale! Pégale duro arriba. Has estado aquí, antes. Dale! ¡Fue todo! Pégale duro, pégale duro. Dale! ¡Vamos! Venga, Jordi, vamos, Jordi, vamos No se pongan nerviosos, eh Venga, va, 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 va Es un zapato La cámara La cámara Sigue, sigue, que no queda el ritmo Buenísima Escuadra y gano Venga, no, escuadra y empata Yo he empezado soñando, pero es una pesadilla No necesitas la presión No necesitas la presión Hablad más Cuidado, Ile, cuidado Cuidado, Ile No, 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 se rompió después Corre Pablo, escúbete a la escalera Silien, da igual el récord Dale a Pablo Busca 15 Agárrate bien Va, Ile, va, que puede, Silien Silien Te juro que si viene metido, eh Jajaja No, si es otra Te va a dar un rebote de la cabeza Ahí, no, ahí Pero ahí te va a irse, eh Este es el tercero Que es el de esquina 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 Es una rata, es una rata, te queda uno para ganar, le ponéis la tentación de poner a Pablo ahí, puede ganar en la última, sin presiones, secesiones, puede humillar a Andrea Cali, chépalo, vamos Silvia que puedes, está cayendo, cuidado, desespalte, 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 me voy a poner como para hacer el salto al tiro, muerte súbita, oye que chula que es la mala hostia, el primero que es la meta, es ese, gole ya, gole ya, gole ya, gole ya, gole ya, gole ya, dale, dale, picala, no iba a celebrar, no iba a celebrar, nada, 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 nos puede la presión, vale, no, podéis poner eso recto por favor, me voy a poner la mano, me voy a dejar todos las dificultades, vale, dale, vamos Pablo, le doy, aquí, aquí, Panequita, ¿eh? Es preciosa Has estado a punto de hacer la toboguña, ¿eh? La toboguña te debes ganar también El tobogán me cae, claro La toboguña y la toboguña están tocándose, ¿eh? Vale Ahora vamos a la panequina Ahora te habla Azalea, Orlandy se pasa apagándome a Daleg Sí, sí ¿Sí? 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 Oye, chicos, no soy todos más chá14 Dile, tienes que ir a más que a tobogán, ¿eh? Sí, me lo voy a jugar Voy a ganarlo Una estrella se lo puede ganar. Esto se termina aquí. Voy a ganarlo, esto se termina aquí. Has estado aquí antes. Voy a ganarlo. Andrea, el ganador del primer reto. Bueno, muchachos, lo he peleado, pero el ganador del primer reto de penaltis, Andrea Orlandi con la toboguña. La toboguña es, bueno, he tirado por ahí, he tirado por ahí. Maldita sea. Además, eso se me ha pasado. El primer, lo he enviado a la escuadra y me he venido arriba y digo, po, muchachos, lo voy a ganar por 200 puntos. No me voy a meter ni una, amigos, ni una sola. Bueno, Andrea Orlandi, ganador. Y como siempre, dejaros un like, un comentario y ya sabéis que tenéis el enlace a BUNK, que ya está disponible en España, en cualquier nacionalidad. Os podéis bajar la app y registraros si es gratis, ¿vale? Así que lo tenéis abajo en la descripción. Y nosotros nos vamos a seguir practicando. Ya veis que ha pasado un poquito de... Si te gustan los vídeos con Andrea Orlandi, aquí puedes suscribirte a nuestro canal y aquí puedes encontrar una lista de reproducción con todos los vídeos con Andrea. Mi amigo. 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 Mi amigo.